¿Cómo es que te pude encontrar? Algo nos une, algo nos une De esto se trata al final Nunca lo supe, nunca lo supe Te lo digo a ti, a mí, sin ti De esto se trata Fue corriendo fuerte, no sé por dónde ama Se torno inminente, se vuelan todos lados Esto es lo que se siente, lo que es lo que a la gente Es como sentirlo todo y estar soñando Igual me somos tú, aunque estés cerrado Y si no, si no es nada Me tomaste en tus brazos, dame un descanso Dame un abrazo y así ya está Flotando 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 De lo que habla de gente es como sentir, lo tratan de estar soñando Y por mis ojos fe, que estás llamadas, decirles si no estás Me tomas en tus brazos, dame un descanso, dame un abrazo Y así ya al fin, al fin, está flotando 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 Y no hay palabras para explicar lo que tú vendas Tú y yo en la profundidad, por eso Cuando acabe la noche, despiertan los inventos Con casa enlojada, fantasmas y recuerdos Paso por todo eso, antes que me despierta Que bueno, es saber que tú estarás sin ti Y ahora voy, voy a cambiar la cruz No sé por dónde ando, sé por dónde ir y dentro Se pueden gustar, esto es lo que se siente Puedo quedar, gente, estamos en ti, no todo y estar soñando Y por mis ojos fe, aunque estén cerrados Y sin decirnos nada Me tomas en tus brazos, dame un descanso, dame un abrazo Y así ya al fin, al fin, está flotando 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 ¡Suscríbete al canal!